La comunidad de la Escuela Primaria Vicente Guerrero, compuesta por padres de familia y alumnos de la comunidad de Nusco, cerraron el centro escolar para protestar por la falta de un director situación que les ha perjudicado en aspectos administrativos y acusaron al jefe regional de servicios educativos en la Costa Grande, Gilberto Abarco Ojeda, de no darle solución en ocho meses que ha persistido este problema. Este paro de labores fue iniciativa de los padres de familia que decidieron cerrar los accesos principales de la Primaria Vicente Guerrero, que se encuentra ubicada a un costado de la cancha municipal en pleno centro de la comunidad de Nusco. Desde las ocho de la mañana, papás y niños colocaron cartulinas de protesta informando la falta de un director y la exigencia ante el jefe de servicios educativos, Gilberto Abarco Ojeda, quien desde hace ocho meses no ha resuelto este problema y solo les da falsas esperanzas a los inconformes. En las cartulinas también los padres de familia señalan al supervisor escolar Antonio Mendoza García, quien también se le acusa de no atender este problema en este centro escolar de Nusco y que junto con el jefe regional, Gilberto Abarca, solo da largas a la solución del problema. La presidenta de la Asociación de Padres de Familia de la Escuela, Mayra Pineda García, narró a este noticiero la afectación a cerca de 180 niños por la falta de un director en este centro escolar. Las boletas no están firmadas, si necesitan algún papeleo, alguna firma, pues no avanza. Y además los maestros tienen que tomar su función de firmar papeles, de hacer papeleo, y pues no, pierden, o sea, dejan su salón para hacer el trabajo del director y pues no es justo. ¿Cuántos niños están siendo afectados en esta escuela más o menos? Son 120. 120. ¿Qué medidas además de este paro van a implementar los padres de familia? Pues el día, le daremos como el día lunes para que nos dé una solución, y si no el día martes, a temprana hora estaremos tomando la carretera para exigir, porque solamente de esa manera se puede hacer algo, porque es de palabras nomás, no. ¿Nada? No. ¿Siempre han visto que tomando la vía federal es como la forma en cómo se resuelven los problemas administrativos? Sí, porque ya ves en Rodecia lo que se les dio, y mira, luego, luego acudieron. Y aquí pues daban más palabras y palabras y palabras y nada. Siempre ustedes están pendientes como padres de familias de la situación de los niños, ¿no? Son una comunidad integrada. Sí, sí, la verdad que sí, pues te digo, como te comento, el viernes en la reunión nos dijo que ya el lunes que venía de Chilpancingo y pues nada, pues no creo que venga caminando el director, porque mira. ¿Y de parte de los maestros alguno ya está haciéndolo conducente para convertirse en director, para que lo eleven a la plaza de director, para que esto se pueda solucionar? Sí, sí, ahora sí que toma el cargo un maestro, pero pues creo que no. Necesitamos, y más que nada un director que sea ya de planta, no que nos lo manden por contrato de tres meses, que ya esté aquí con clave y todo para que ya funcione bien la escuela. ¿Cuál es el mensaje al gobernador del estado y en este caso al secretario de Educación en el estado de Guerrero para que pueda haber este tipo de escuelas y ahorita la situación que están teniendo sus hijos aquí en Nusco? Pues que se tomen acciones y que aparte que no tenga que ceder todo esto para que vengan a ver una escuela, que falta un maestro, que falta un director, que estén al pendiente, porque mira, tienen que ver eso para que puedan venir o para algo, que estén al pendiente más que nada. ¿Los niños han perdido clases o se les ha desatendido en cierta forma? No se pierden clases, pero sí, pues como le digo, a lo mejor el maestro de sexto, de quinto, tiene que tomar el cargo para un papel y todo eso, y pues los niños se quedan solos. No los descuidan en sí todo el día, pero pues tienen que cubrir ese puesto. Los niños de la primaria Vicente Guerrero expresaron que quieren un director para poder entrar a clases, pues llegaron este día entusiastas a sus clases cotidianas, pero sus papás decidieron cerrar la escuela como forma de protesta y ante el amago de la toma de la carretera federal para lograr una solución. No sé. ¿Estás triste? ¿Estás contenta porque no hubo clases? ¿Tú cómo te sientes? Mal. ¿Mal? ¿De que te levantaste temprano y te cambiaste y no va a haber clases? ¿Llegaste y no va a haber clases? Sí. ¿Y tú sabes qué situación aquí hay en tu escuela? Que exigimos director para, porque es muy importante en esta escuela, exigimos al director. Muy bien. ¿Y cuál es tu maestro? Y el maestro de primero, le exigimos también. Ah, ¿no tiene maestro de primer año? No, no hay maestro de primer año. Ah, muy bien. ¿Y a ustedes les gusta venir aquí a clases? Sí. Sí. Nos gusta mucho venir a la escuela. Y ahorita que no hay clases, ¿cómo se siente? Tristes, porque no hubo clases. Queremos un director, queremos un director. Queremos un director, queremos un director, queremos un director. De igual forma, el padre de familia, Orlando Serrano, también expuso la falta de una maestra que tiene solo un contrato por meses y este tipo de situaciones entorpecen la educación de los niños de Nusco. Así es, nosotros no queremos en sí afectar a terceros, ¿verdad? Sí. Pero creo que es la única manera para que nos hagan caso. Sería una cuestión ir a tomar las oficinas y finalmente nos van a tener en esta misma situación. Claro, claro. Y en la reunión que celebramos el día de ayer con los padres de familia, acordamos primeramente cerrar aquí la escuela el día de hoy y el día lunes o martes se va a cerrar la carretera. ¿La actitud de los maestros ante la circunstancia? No, ellos simplemente se solidarizan nada más con nosotros. Ellos no quieren en sí suspender las clases. La acción fue más que nada de los padres de familia. ¿De los padres de familia? Pero ellos sí están también en la disposición de trabajar y en su momento apoyarnos de la manera que sea posible. Claro. ¿Y asumen esta parte de que podrían los niños lamentablemente perder sus clases? Pues sí, es el primer día que se pierde en sí, es el primer día que se pierde y queremos evitar esa situación a la costa. Muy bien. ¿Ustedes estarían aquí esperando que llegue el jefe regional para que atienda la situación? Así es, así es. De situación, como le repito, a la que se comprometió él desde el ciclo pasado, queremos evitar que sigan faltando, se sigan fallando las clases. Claro. Nosotros estamos en espera de que él o el supervisor, en este caso el profesor Antonio Mendoza, así como nos prometió la semana pasada que él iba a traer al director, bueno, seguimos esperando, pero es la fecha en que nos llega. Entonces, vamos a tener que tomar otras acciones. Los padres de familia de esta escuela Vicente Guerrero lamentaron que en este municipio la única manera de solucionar los problemas administrativos es la toma de la carretera federal Acapulco-Siguatanejo, como se dio algunas semanas en la comunidad de Rodesia. Con imágenes de Servando Mellín, reportó para CN6 Noticias, Cristina Sierra.